Llegamos familia, es lunes para jugar el ahorcado a partir de ese momento, las reglas ya las conocen, tienen que darle la vuelta al vaso, tienen que caer volteado el primero en darme la letra y adivinar la frase que tendremos en el pizarrón en la pantalla de atrás, tendrá un punto, corre su tiempo a partir de ahora, corre, Cristal, primero, primero, primero lo tenemos, tenemos la técnica, vamos por la letra A, vamos a ver si aparece, está corto, ándale, dos, únicamente dos letras, A, se atreve o no se atreve, ya se las habrá, dígame por favor, eso la tiene, no sé, ok, eso la tiene, no sé, siguiente, siguiente participante, ya tenemos a Laura, viene Pato, corre tiempo a partir de ahora, empieza, da la vuelta, lo tiene, se le va a Pato, ya la tenía Pato hace rato, se le escapó el toque, Laura, dígame por favor, V, dice, V, yo le voy a decir, se desplomó el edificio, corre, es su tiempo, ahora, empieza a dar vuelta, allá va la kuburu, no lo da, Sergio Sepúlveda tampoco, se acerca, no pasa nada, si se pasa cada uno, la valdré, si muerde Lina, ya lo tenemos a Sergio Sepúlveda, dígame una letra, la E, letra E, sí hay letra E, vamos a ver, ándele, varia, su varia letra E, su varia oportunidad, anda, Gacho, para que la vea usted en casa, es lunes para adivinarlo ahorcado, los doy tres segundos, corre tiempo, uno, dos, Arremangala, arreempújala, arremangala, arreempújala, esa es, respuesta, incorrecta, ya se la sabe Pato Borghetti, ya se la sabe, ¿con quién vas, Laura? Corre tiempo a partir de ahora, le da vuelta, no lo hizo, Pato, ya la tenías, la tenías, se la sabe, ya lo tiene, por la boca muere el pez, ni lo buscó, eso es, respuesta, correcta, primera, ¿cuál decías tú, amigo? Yo creía que... La que te imaginabas, te voy a decir otra cosa, para que sale después, ya tenemos ahorcado de este lado, junto a Laura allí, junto a Ricardo, vamos, es lunes para jugar en casa, el ahorcado ya lo dijo, Anet Kuburu, corre su tiempo, a partir de ahora, ya tenemos la segunda frase, tenemos letra... La A, la A, una más, letra A, vamos a ver si existe, ahí hay una, dos, tres letras A, ¿se atreven o no se atreven? No, no se atreven, díganme cualquier cosa, tres segundos, ¿cómo será la barranca si el sapo la sube al trope? ¿Cómo sabe tanto Patricio Borghetti? Esto es incorrecto. Correcto, correcto, a partir de ahora, empieza a volar, lo tiene Sergio, E, 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 con la letra E, pueden adivinar, ya hay una, dos, tres, E, G, L, E, 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 en casa, díganme por favor, es lunes para, díganme, descúbrala, me agacho, lo tiene, yo no fui FUETETE. ¿Qué cosa? Pégale, pégale. Espérate, 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 espérate. Corre tiempo, a partir. Espérate. Ya, no, no. Corre tiempo, a partir de ahora, empieza a dar vuelta, ya empieza el nervio, empieza el nervio, Pato no la tiene, allá va, ya tenemos letra. L, L, L de Laura, habrá letra L de Laura, si hay, si hay, hay dos y se empieza a descubrir, empieza con Teo, corre tiempo ahora. Segundo, uno. Segundo, dos. Segundo, tres. No hay oportunidad. Siguientes, 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 le damos vuelta. Corre tiempo, a partir de ahí. Ahora. Ahí lo tiene Cristal Silva, ya lo tiene. Letra O. Letra O. Vamos a ver si aparece la letra O. O, o, digo yo. El... Bailando, bailando. El burro hablando de orejas. ¡Sí! ¡Esa es la respuesta! ¡Correcte! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Les pregunto, ¿quieren una humillación más o quieren levantar un punto para ustedes? Si hacemos un punto, ¿se puede o no se puede? ¡Se puede! ¡Vamos por una más! ¡Vamos! ¡Vamos por una más! El punto de la dignidad. Corre tiempo, a partir de ahora. Empieza a dar vuelta. El cristal lo tiene. Ahí está la dignidad de Ricardo Cazares. Vamos. ¿Qué dice Cristal Silva? Dice la letra A. Vamos a ver si existe la letra A. Esta es muy buena. Dos. Dos. Hasta este momento. Tres segundos, segundo uno, segundo dos, segundo tres. Perfecto. Siguiente. Corre tiempo. Ahora. Ahí está. Ya la tenemos. Vamos a la E. Letra E. E. Dice Patricio. La letra E. Ahí está. Una, dos, tres. Amigo. Tres letras E. Corre tiempo. Segundo uno. Segundo dos. Este amigo la da. Segundo... Mira, mira. Ponte lentes, hijo. Neta. Corre tiempo. A partir de... Ahora. Empieza a dar vuelta. Lo tiene en el cumbro. Eso. Puede ser. Yo digo que la L, fíjense. La dignidad es en el piso. L. Una vez más. Letra L. Llámela C. Llámela C. Llámela C. Llámela C. No está la letra L. Vas tú, vas tú. Corre tiempo. A partir de... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡Ya lo tengo! ¡Qué coraje tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver si tenemos... ¡Por favor, por favor! ¡Oh! ¡Sí hay! ¡Sí hay alguna acentuada! ¡Venga! Al final. Segundo uno. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Y por qué vas otra vez? ¡Segundo tres! ¡No hay oportunidad! ¡Ya pasamos otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Híjole! ¡Híjole tiempo! A partir de... ¡Ahora! ¡Viva! 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 ¡Tranquilantra! ¿Una letra? ¡No sabes, no sabes! ¡Ya! Voy a decir la... sacrifices. D. D. L. Letras de este dedo. Ponen a mírlo. El dedo. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Vamos, vamos! ¡Segundo uno! ¡Segundo dos! ¡Sí,firio! ¡Tres! ¡No hay nada! ¡Vamos, vamos! ¡Mjor tiempo! ¡ сожалe! ¡Sí, S! ¡Sí está la S. Next si está S. Letra S, sí hay No, amigo no es Segundo uno Antojo Segundo dos Esta Rusia se coció ¡Punto! 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 ¡Quiero ver aburrido! Disculpa Tenemos buen dedo Ricardo Casares después de cuatro oportunidades No lo logra Seguimos con más, más, más A quien venga la alegría El vaso lo van a ver